Una poca de gracia Una poca de gracia Y a los bomberos Soy capitán Capitán, soy capitán. Capitán. Bamba, bamba. Bamba. Bamba, bamba. Bamba. Bamba, bamba. Hey, bamba, caramba. Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Quien es decir una boca de cancia. Gracias. Una boca de cancia. No me voy a poner la cancia. No me voy a poner la cancia. ¿Vas a querer? No. Tienes que me voy a poner la cancia. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bamba, bamba, bamba. La, 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 la bamba. Bamba, bamba. ¡Suscríbete al canal!